En la inauguración del programa Empleo de Verano, que organiza el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, el Secretario de Desarrollo Social Capitalino, Martí Batres, habló acerca de las oportunidades laborales que tienen los jóvenes. Es muy importante por muchas razones. Uno, porque los jóvenes son los que están sufriendo más la situación actual. Hay mayor número de jóvenes en toda la historia de México y el menor número de oportunidades de empleo, de educación para ellos. La educación superior solo llega a la cuarta parte de los chavos en la edad de entrar a la educación superior. Y bueno, pues no hay empleo. Si se dificulta para quienes ya tienen una experiencia laboral, para quienes no la tienen, todavía es más complicado. Si nosotros vemos las cifras de que les han muerto en la llamada guerra a esta con el narco, las dos terceras partes son jóvenes, de treintañeros para abajo, e incluso más de mil niños han muerto en esa ciudad. Entonces, los chavos tocan la puerta del trabajo, no hay, tocan la puerta de la educación, no hay. A eso se suma la crisis familiar, es decir, hay una gran crisis de oportunidades. Entonces, un programa como este de Empleo Joven de Verano, pues toca el tema del trabajo, toca el tema del empleo. Y además se hace otra cosa, de la que no se habla mucho, solidaridad social, poesión social, fraternidad, unidad, porque nos hace mucha falta. Comunidad. ¿Y cree que esto ayuda a impulsar a los jóvenes a que se empiecen a desenvolver en el área laboral? Bueno, para empezar aquí se respira alegría y eso es bastante importante. Y en segundo lugar, pues es hacer una actividad que tiene un efecto concreto. Por ejemplo, si se siembra los árboles, eso tiene un efecto económico específico. Pero además, por otra parte, es, digamos, tiene un efecto ocupacional. Es decir, estás aprendiendo a hacer alguna actividad, algún oficio, y aparte, bueno, los chavos van a recibir un ingreso por su trabajo y eso va formando, va generando una formación, el aprendizaje de que hay que trabajar para lograr un ingreso. La cultura del trabajo es muy importante. ¿Y a nivel personal, a usted qué le deja esta experiencia de estar junto a los chicos? Cuando hay actividades como esta, yo me voy muy contento. Porque se nota el entusiasmo de los chavos, su esperanza, su alegría. Es decir, nosotros que tratamos con muchos sectores de la sociedad, pues sabemos qué dificultades tenemos. Pero aquí el hecho de que los chavos estén haciendo una actividad y que estén junto con otros chavos y chavas, pues eso para ellos es un estímulo enorme. Pero aquí van a tener una ocupación. La van a tener durante el verano, que no hay clases, que no hay actividad académica. Van a tener un ingreso por ese trabajo, esa ocupación que van a realizar. Así es de que, y además van a estar conviviendo con chavos durante todo este lapso. Así es de que, por donde quiera que se le vea, para ellos es bastante bueno. Esto lo deberíamos multiplicar. Además, debería ser mucho mayor, pero es un gran comienzo. ¿Habría algo que usted le cambiaría a este programa? ¿O algo con lo que no se quede tan contento? No, el programa es bueno en sí. Lo que necesitamos hacer es intercalar otro tipo de iniciativas. Recientemente dimos a conocer una iniciativa para la creación de empresas juveniles. ¿Cuál es la idea? Que haya empresas conformadas por chavos que contraten a chavos. Empresas donde los jóvenes son los empresarios y su composición es de jóvenes que representan una alternativa de trabajo para los jóvenes. Tengo mucha fe en proyectos de ese tipo. Creo que además de este proyecto hay que hacer proyectos de ese tipo. No se contraponen, son complementarios. Porque nosotros tenemos que lanzar líneas distintas hacia los jóvenes. Algunas que generen educación, como la beca prepasiva. Otras que atiendan a los chavos que no tienen escuela ni trabajo. Como el programa de jóvenes en situación de riesgo. Otras para generar trabajo y empresas, como la convocatoria que acabamos de realizar. De creación de empresas juveniles. Y así. Son líneas diferentes, pero todas son. Solo en el DF existe una beca universal en el bachillerato. Generalmente las becas son así, ¿no? Cinco bequitas por aquí, cinco bequitas por allá. Pero la idea de que todos estén becados, que es una idea nueva, solo existe en el DF. Es como si se le pagara un salario a los chavos para que no dejen de estudiar. Porque su trabajo es estudiar. Sobre todo de quienes están en el bachillerato. Gracias. 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 Gracias.